Nostalgia Caps Me he dado cuenta que abandoné Mis ganas de amar No seré yo por tercera vez De nuevo el que entreguemos Me vuelvo promiscuo, algo arisco No quiero nada en serio, en realidad De lo que decimos, si sufrimos Por miedo a que nos dañe en una vez Valiente será, valiente será El que encuentre amor donde lo hagas ¿En dónde estará mi amor ideal? Ya no quiero buscar Me vuelvo promiscuo, algo arisco No quiero nada en serio, en realidad Es lo que decimos, si sufrimos Cobardes al amar Dicen que a nadie le falta a Dios Cuando hablamos de amor No estoy hablando de religión Más bien de mis sentimientos Tan desagradable, detestable Cuando domina de toda la frustración Es tan admirable y envidiable Si veo en otro su verdadero amor Valiente será, valiente será El que encuentre amor donde lo hagas ¿En dónde estará mi amor ideal? Ya no quiero buscar Me vuelvo promiscuo, algo arisco No quiero nada en serio, en realidad Es lo que decimos, si sufrimos Cobardes al amar Escucha esto Ya me voy y me cansé Baby, ya no sé Se me olvidó sentir Se me olvidó vivir Cuando voy yo también Necesito ver lo que harías por mí Me puedes redimir Ya me voy y me cansé De que nadie esté dispuesto a ser Me he dado cuenta que abandoné Mi gano de jamás Nadie te espera Nadie te espera El que encuentre amor No quiero nada en serio, en realidad Ya no quiero buscar Nadie, ya no quiero buscar Me vuelvo promiscuo, algo arisco No quiero nada en serio, en realidad Es lo que decimos, si sufrimos Cobardes al amar Oh, 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 oh Y lo que es La, 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 la Oh, 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 oh Hey, la, 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 la Vení a ti, la, 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 la enamel Gracias por ver el video.